Jugué PVP contra Mr. Steven Así es, Mr. Steven me habló por Instagram y me dijo esto Ve, mira que por acá en el chat la gente me está comentando que veo un PVP contra vos Y como estoy haciendo una dinámica de PVPando contra youtubers, quería saber si quieres jugar el PVP Y yo dije Pero por favor, compartan Así que se lo aceptamos de una y me preguntaba que tan difícil podría ser Voy a tratar de ganarlo por mis seguidores Listo, vamos a darle muchachos, vamos a darle Aquí empezó el PVP y les tengo que confesar algo chicos Estaba nervioso Sabía que en su directo me estaban viendo muchísimas personas Pero traté de tranquilizarme y le di un tiro a la cabeza Aunque no sirvió de nada porque terminé eliminado esta ronda Ay gonorrea, que voy eliminado, pase Quiero entender por qué en esta ronda me regalé Esto es todo papi Para nadie es un secreto que Steven es uno de los más viejos y populares en Free Fire Y me había dicho que se valía de todo en este PVP Se vale todo, menos granadas obviamente Y ya iba perdiendo 2 a 0 y como se valía todo también se valen los amarillos La adrenalina era tan grande que no me salía ningún rojo Y mientras nos enfrentamos quiero contarles que yo veía los videos de Mr. Steven Cuando no tenía ni idea que en algún momento también empezaría a hacer videos Y que tampoco imaginé que algún momento me enfrentaría con él Ay no, no, como no le pego el cabecero ahí Y era verdad que se valía de todo, me jugó con AR y Skyler Me tenía acorralado y los nervios no se iban de mí No pude escaparme Y yo lo estaba dando todo, no me importaba dejar la pisada y dar todo amarillo Pero aún así Y se los vuelvo a decir, discúlpenme por todos los amarillos Pero es que no saben ustedes lo que pasaba por mi cabeza Solo quería dar lo mejor de mí y no defraudarnos a ustedes Bravo, este sí es mi ídolo Creo y estoy seguro que nunca me había dado un PVP tan intenso como ahora con Mr. Steven Logré empatar y yo estaba contento porque pensé que me dejaría 7 a 2 Pero no contaba con que en las siguientes rondas no me iría tan bien Esto es todo Eh, no se lo pego en la cabeza, pego Era inevitable pensar que todo terminaría en un 7 a 4 Pero lo que no me esperaba Que yo tendría el valor de poder empatarlo